Me avisó que había chocado con el móvil de la policía, supuestamente él venía por Oroño en verde y el móvil venía custodiando a otro auto, que es lo que se dice, pero nadie vio el otro auto. Muy alta velocidad, en rojo pasó, y ahí lo impacta en la punta a mi hermano y bueno, y lo que se ve. El móvil venía por Amenábar. El móvil venía por Amenábar, pasa en rojo, muy fuerte, y eso es lo que me comentó él cuando yo llego. Pero igual hay vecinos que me dijeron que cualquier cosa salían de testigo, que muy fuerte, por más que vayan custodiando a otro móvil. ¿Y los golpes de tu hermano tiene golpes en la cabeza? Sí, golpe en la cabeza, el cuerpo, las piernas lo vieron, pero ahora estaba de vuelta con dolor de cabeza y náuseas, así que volvieron a llamar a la ambulancia. ¿Tu hermano iba solo? Solo, por suerte, sí. ¿Y el móvil de la policía? Iban dos, supuestamente el chofer estaba lastimado, así que no, se los llevaron, ellos desaparecieron los dos al instante.